Hola, Ortera. En este vídeo vamos a ver cómo transformar un compostador, un termocompostador, en un vermicompostador. Pero eso se puede hacer. Sí, eso se puede hacer, pero hay una condición que es ineludible. Necesitas tener una gran cantidad de gusanos. ¿Gusanos californianos? En los comentarios me preguntaban esta semana si se pueden utilizar gusanos españoles. A ver, los gusanos californianos en realidad son europeos y esto lo explico en este vídeo que te pongo aquí. Sencillamente puedes usar gusanos de compostaje, hay algunas especies distintas, pero casi todos son de la especie Hisenia foetida. Entonces, sin ningún problema. Pero, muy importante, necesitas tener muchos, muchísimos gusanos. Porque si pones solo unos pocos, como hemos explicado en vídeos anteriores, se está produciendo en la parte de arriba la fase de fermentación. ¿Eso qué es? La fase de fermentación te lo explico en este otro vídeo. La fase de fermentación produce mucho calor y este calor no les gusta nada al gusano californiano. Con lo cual, se van a ir y puede ser que muchos perezcan en el intento. En este caso, vas a ver cómo tienes que hacerlo para que la transición sea amable, que los gusanos se instalen bien y que no haya ningún problema. Lo primero, y a modo de resumen, recuerda que en la parte de arriba, en esta zona de aquí, se está produciendo la fase de fermentación. Y que en esta otra zona de abajo está la de maduración. Si ahora cogemos y tiramos los gusanos arriba, lo que nos va a pasar es que los vamos a tirar directamente en la zona de fermentación. Y si lo estáis haciendo muy bien, si tu compostador está funcionando muy bien, estará a una temperatura elevada. O sea, el gusano californiano muere a partir de 30 grados, centígrados. Entonces, ya ves que hay una incompatibilidad. Lo que hay que hacer es hacer un agujero en la parte donde no toque mucho el sol, que esté cerca de la pared. ¿Por qué razón? Porque cerca de la pared la temperatura siempre es menor. Y los gusanos, por su propio instinto, ya irán buscando las zonas que les convengan más. ¿Qué pasará al ponerlos aquí en esta zona? Pues que van a ir hacia la fase de maduración y se van a instalar allí. Y en la fase de maduración van a estar trabajando para reproducirse. Y irán subiendo paulatinamente. Al principio no estarán en la parte de arriba, pero cada vez cuando haya más gusanos, cuando la cantidad de gusanos sea mayor, la cosa irá mejor. ¿Qué es lo más importante a la hora de alimentar un vermicompostador? Esto es sagrado, lo voy a repetir en muchos vídeos. Lo más importante es que tires la mitad del volumen de materia orgánica cada día de gusanos que tengas. Pueden consumir entre la mitad y su volumen total cada día, pero no pueden comer más de su propio peso. Y si no comen más de su propio peso, si tú tiras más materia orgánica de la que puedan llegar a transformar rápidamente, ¿qué va a pasar con esta materia orgánica? Pues que se va a transformar. ¿Y cómo? Haciendo un proceso de termocompostaje como está haciendo ahora, que subirá de temperatura a más de 30 grados y que es perjudicial para los gusanos. En resumen, y esta es la razón por la cual necesitas empezar para hacer esta operación, si quieres hacer este cambio, si quieres hacer este clic en el tipo de compost que produces, necesitas empezar con muchos, muchísimos gusanos. Entonces, ¿qué vamos a poner primero? Vamos a tirar residuo del día, cuando hemos hecho el agujero, vamos a poner los gusanos. Lo primero de todo, vamos a poner residuo del día, porque el residuo del día estará frío, todavía no ha empezado a fermentar, y encima pondremos los gusanos. ¿Por qué razón lo hacemos así? Si lo hacemos al revés, los gusanos se irán directamente abajo a la zona de maduración y esto seguirá transformándose a través de un proceso de termocompostaje, con hongos y bacterias. Ya lo hemos explicado, no queremos que suba a temperatura. En cambio, si los gusanos, para ir a la zona de maduración, atraviesan todo esto, algo comerán por el camino y alguno se instalará en el perímetro de la comida que tiremos ahora. Para hacerlo fácil, hemos traído los gusanos en una bolsa de plástico. Estos gusanos nos los ha cedido Olga, ya visteis el vídeo, este vídeo. Vamos a probar un momento antes de nada, ¿qué pasa si les damos un poco a las gallinas? Porque, lo comentaba antes de empezar el vídeo, que es una buena idea utilizar este tipo de compost también para alimentar a las gallinas. Y de hecho, es que lo puedes separar poniéndolo primero en las gallinas y después haciendo uso. Bueno, ya se ve aquí, hay bastantes... vamos a hacerlo. Se ve aquí, hay bastantes... está fabuloso. Este compost era de muy buena calidad. Vamos a poner aquí, mientras grabamos, mientras vamos grabando veremos cómo se distraen y enloquecen con el tema, porque a la que encuentren los gusanos se van a poner. Es una manera de aportar proteína a la dieta de las gallinas que está muy bien. Y esto en permacultura es algo que hacemos complementar una cosa con la otra. Tenemos aquí ya, hemos tirado lo que eran los restos de la cocina dentro del compostador. Vamos a ponerlo así y así se verá mejor. ¿Veis lo que explicaba? La zona del perímetro siempre no se va a transformar en cualquier montón de compost, ya sea en un compostador o sea en otro tipo. ¿Qué cambios va a haber en la gestión ahora de este termocompostador? Pues que no será necesario aportar la parte equivalente de materia leñosa. Hay un punto, está caliente, hay un punto a partir del cual los gusanos van a empezar a transformar muy rápido todo lo que les vayan tirando. ¿Se pueden seguir tirando hojas? Sí. ¿Se pueden seguir tirando restos de cortar la hierba? Sí. ¿Se pueden seguir tirando restos vegetales del huerto? Sí. La única cosa que hay que evitar tirar en gran cantidad es carne, pescado, crudo y comida cocinada. Si algún día sobra, yo qué sé, mucho arroz, pero si haces bien las cosas esto no pasa, ¿vale? Y si algún día tiras puntualmente no pasa nada. Pero, por ejemplo, este tipo de compostaje no es adecuado para hacer en un sitio, por ejemplo, con residuos de un comedor escolar. Porque en estos casos sí que sobra mucha comida cocinada y entonces sí que puede ser un problema que no se transforme. A no ser que tuvieras un volumen bárbaro de gusanos, ¿de acuerdo? Y nada, esto es tan fácil como ponerlo aquí, lo tiramos dentro y ya lo dejamos aquí y ellos ya se van a buscar la vida. O sea, el propio compost que vamos a poner encima del residuo ya hará que quede tapada la materia orgánica que hemos aportado. Con lo cual, el tema de moscas, recordáis el vídeo de cómo evitar moscas en el compostaje que lo hicimos en este mismo compostador hace un año. Bueno, pues, bueno, en este caso lo importante es que no quede nada a la vista. ¿Ves? Esto está un poco a la vista. Que quede tapado. Otra vez, no voy a acercar la cámara, pero veis, súper importante. Que se vea, tiene que haber muchísimos gusanos. Y esta es la condición... Mira, mira, esto está fabuloso. ¿Y allí que ha comido mucho? Parece que ya ha comido mucho. En fin, lo dejamos así. Esto ya queda tapado. Es bueno también el hecho de que esto venga de estiércol de caballo, porque aporta microorganismos nuevos que no estaban en este compostador, que en la fase de modulación, pues, también harán su trabajo. Y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no te has suscrito todavía, suscríbete. Tras al corriente vamos a hacer más vídeos sobre esta serie de humus de lombriz. Y también, si quieres apoyar al canal, te puedes abonar aquí abajo. Por menos del precio de un café, pues, hacemos maravillas. Y vamos mejorando cómo funciona todo. Te dejo dos vídeos que pueden ser de tu interés. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!